Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una nueva guía de Vayne, ¿vale? Y va siendo hora de actualizarla porque hice una guía hace mucho tiempo y no expliqué del todo bien las habilidades, así que bueno, ya por fin os traigo la guía con las habilidades bien explicadas, ¿vale? Las runas más utilizadas en meta actual, los counters, los objetos más utilizados y todo eso. Ya sabéis que agradezco el corazón el tema de los likes, ¿vale? Dejadme un comentario con qué guías queréis que siga trayendo, ¿vale? Y también deciros que tenéis mis redes sociales en la descripción, mi canal de Twitch, tenéis los pasos a seguir si queréis un revalo de gratis, ¿vale? Y pues nada más chicos, vamos a darle más ahí con las habilidades de Vayne, ¿vale? Os comento, antes de seguir con sus habilidades, deciros que lo que voy a hacer es leer todas las habilidades y explicarlas a la par y decir que algún, y dar algún que otro consejo, algún que otro combo y similar. Mucha gente se queja de por qué leo las habilidades y no voy a explicarlas sin más. Yo creo que lo mejor es primero leerlas, luego ya explicarlas y entonces dar algún que otro combo. Pensad que estas guías suelen estar vinculadas más a gente que no sabe jugar con Vayne o que lleva poco jugando con Vayne o lleva poco jugando al LoL o tiene un elo muy bajo, ¿vale? Por lo que, bueno, vamos a empezar con la pasiva. Cazaron no activa. Vayne caza implacablemente a los malhechores y obtiene 30 de velocidad de movimiento cuando avanza hacia un campeón enemigo cercano. Es tan simple como yo a este le veo. Ese es el alcance máximo que tiene, ¿vale? ¿Veis esa... el redondel azul, ¿no? Pues ese es el alcance máximo. Bueno, si yo estoy de espaldas a un enemigo, no corro. Si voy hacia él, corro más. Ni más ni menos, ¿vale? Vamos a ver las estadísticas. A ver, la velocidad de ataque, 330 de velocidad de movimiento. En cambio, al ir hacia él, 360, 330, 360, 330, 360. Ni más ni menos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que por mucho que el rango sea este, si perdemos la visión del objetivo, no conseguimos eso, ¿vale? No conseguimos la pasiva. ¿Qué es lo que pasa? Que si un aliado tuyo está peleando contra un enemigo y gracias a la visión de tu aliado, tú le estás viendo, entonces la pasiva sí funciona. Si el enemigo está ahí, aunque ahora no lo ves. Si un aliado tuyo hay, al enemigo evidentemente sí lo ves. Entonces la pasiva se activa. Si no, no. Es tan simple como para... Si, por si no os habéis enterado o no os ha quedado claro, pues ponemos aquí un ward. Así tenemos visión del enemigo. Y vamos a... Hasta aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué ves? Ya tengo la pasiva hacia él. Cuando voy hacia él, veis que debajo de Vayne aparece esa mierda azul, ¿no? Luego vamos a ir con la Qs, que se llama pirueta. Vayne realiza una pirueta a corta distancia y inflige 74 de daño físico adicional con su siguiente ataque básico en un margen de 7 segundos. Es un margen bastante amplio. Es la putada, ¿vale? A ver, la Q como tal tiene poco enfriamiento. Lo que hace es, tiene este alcance y pega una pirueta. Ni más ni menos. Para esquivar habilidades es la hostia. Cosa que os aconsejo que la Q más de una vez os la guardéis. Si estoy controlando un aliado ali en plan, me va a lanzar la lanza. A lo mejor haces así, te mueves y se la esquivas. ¿Qué es lo que pasa con la Q? La Q se suele utilizar junto con la pasiva para acercarte hacia el enemigo, dar alguna Q o tal, ¿no? A lo mejor imagínate un básico Q básico tal y otro antes de irte o similar. Sobre todo en fase de líneas, ¿no? A lo mejor estás farmeando y normalmente tiras una Q y le das al enemigo, ¿vale? No se suele hacer porque Vayne es un personaje de Lead Game. Bueno, Mid Game Lead Game. Es un hiper carry, ¿vale? Es un ADC de la hostia, pero sí que es verdad que en Early Game al principio de la partida es bastante débil. No es que quita mucho y tal. Es un campeón. No es como Lucian. Lucian tiene muchísimo daño en Early Game. En cambio, Vayne es todo lo contrario, ¿vale? No tiene tanto daño, no aguanta mucho y tal, pero al final de la partida quita un huevo. Por eso mismo es un campeón que se suele jugar un poquito pussy en Early Game. Y lo que tienes que hacer es farmear, farmear y farmear, ¿vale? Si no te matan y farmeas mucho, al final vas a terminar reventando. Ni más ni menos. Un otro truco con la Q, por ejemplo. La Q, como veis, no puedo dar un básico, evidentemente, al tirar la Q justo. Porque hace la interacción de la Q, ¿no? Hace la animación, que es la voltereta. Hay un truco por la que si lo haces contra un muro, sale mucho más rápido, ¿vale? ¿Ves? La tiras contra un muro y ahí lo habéis visto, ¿no? La pirueta sale mucho más rápido. Es que no hace ni... Es que apenas sale ni la animación de la propia pirueta. Esto se suele utilizar si quieres dar más básicos al enemigo. En plan, aprovechas un terreno, ¿vale? Si ves que le estás reventando el orto. Aunque no se suele dar el caso, se suele utilizar sobre todo contra la torre, ¿vale? A la hora de darle una torre, te pegas una pared y mientras le das básicos a la torre, utilizas alguna Q contra la pared para así tener como un básico extra, ¿no? En plan, súper rápido. Y como hace más daño, pues funciona con torres. Como veis, aquí lo hemos quitado 52 y ahora 89 porque tenemos el básico de la Q activado. Ahí está. Luego vamos a ir con proyectiles de plata, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Cada tercer ataque o habilidad consecutiva contra un enemigo inflige 14% de la vida máxima del objetivo como daño verdadero. No menos de 110, ¿vale? Proyectiles de plata no inflige más de 200 de daño. Contra monstruosos así. Contra bichos de jungla, pues no hace más de 200 de daño. ¿Vale? Perfecto. Por mucha vida que tenga. ¿Qué es lo que pasa con proyectiles de plata? Esto está muy roto si, por ejemplo... Vamos primero a enseñarlo. Esta es una acumulación. Esta es dos. Y a la tercera, al tercer básico, toma, ostión. ¿Vale? Que mete una ostión que flipas. ¿Qué pasa? Que cuanto más vida tenga el enemigo, más barra de vida tenga, más daño le hace, ¿vale? Ese tercer básico. Y ya no solo eso, sino que encima es daño verdadero. Para la gente que no sepa lo que significa daño verdadero, esto da aquel daño que ignora parte de la armadura y la resistencia mágica del enemigo, ¿vale? Cosa que se nota mucho, sobre todo si vais contra tanques. Si el equipo enemigo tiene tanques, la verdad es que Bain viene bastante bien. Es una campeona de la hostia. Y como os dije antes, sirve con básicos y habilidades. Con habilidades me refiero también al tema de la E, ¿vale? La E ahora os la explico, pero también funciona como una carga más del W, ¿no? Pues bueno, tú das a lo mejor un básico Q, bueno, Q básico evidentemente, un básico Q básico y luego ya con el tercer básico, pum. ¿Qué pasa? Que si hacemos lo del terreno, evidentemente, pues damos el básico más rápido, ¿veis? Habéis visto que de un básico al otro ha sido nada, en 0,1 segundo. Vale, ¿qué es lo que pasa? Luego está la E, condena. Dispara un proyectil que empuja hacia atrás al objetivo enemigo y le inflige 190 más 3, ¿vale? Esto depende del AD que tengas. Cuanto más AD tengas equipado, pues más daño hace. De daño. Si el objetivo chocó contra un obstáculo del terreno, el daño aumenta un 150% y queda aturdido durante 1,5 segundos. Es tan simple como este es el rango que tiene la E. Y como yo estoy posicionado aquí, si le doy a un enemigo con la E, le empujo hacia atrás, ni más ni menos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Si yo le doy a la E a un enemigo, ahí no ha chocado contra un terreno, entonces no se le stunea. Pero ahora sí. ¿Veis? Si tú cuando metes la E a un enemigo, le choca contra el terreno, le haces muchísimo daño y encima le haces stuneado durante 1,5 segundos, cosa que es un huevo. Y entonces ya puedes ir calibrando, pues yo que sé, aprovechar ese momento para, pues, darle básicos y posicionarte. Evidentemente Vayne es un ADC, así que necesitas posicionarte muy bien con ella, porque como te pillan estás muerto. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos combos, ¿vale? Está el típico de a lo mejor hacer flashe para asegurar a lo mejor la E. Si ves que a lo mejor dices desde aquí, si le tiro la E, no le stuneo. Pues a lo mejor haces esto, pum, ya te aseguras el stune, ¿vale? O todo lo contrario, a lo mejor estás contra él, imagínate que este es el enemigo, su torre está aquí. Y crees que se va a escapar, pues te vas acercando a él, a lo mejor haces una Q, haces flash, o bueno, una Q te pones detrás suya, pero como va a estar en movimiento, suele salir mejor con el flash. Un flash, eh, le pujas para atrás y entonces, evidentemente le vas a dar más de hostias. Y además si tienes una oleada aliada al lado tuyo, que entonces pues crees que no, al hacer el flash y el básico tal, pues le metes en tu oleada y le dan dios de aluminio. Que parece que no, pero los minions no hacen más daño del que la gente se cree. Y bueno, eh, como os dije antes, la E activa también una acumulación del W, ¿vale? Mira, le damos un básico, le damos otro y el tercer básico, la tercera acumulación, por ejemplo, con la E. Pum, ¿ves? Ahí se ha activado el tema del W. Luego tenemos la R, hora final, ¿vale? Definitiva, bien, obtiene 55 de daño de ataque adicional y potencia cazadora no activada, o sea, la pasiva. Digamos que, además de obtener ataque adicional, o sea, se que pegamos más, hacemos más daño con los básicos. Corremos más también por el tema de la pasiva, que es la cazadora no activada y pirueta durante 12 segundos. Vale, pero digamos que hace más daño también con el tema de las piruetas. La duración de hora final aumenta en 4 segundos cuando un campeón al que Vayne ha infligido daño muere en los siguientes 3 segundos. Lo que hace la ulti es, tú la activas, ¿vale? Y entonces hace esto. Vayne se venga de sus enemigos, obtiene daño de ataque y se beneficia de la velocidad de movimiento adicional de cazadora no activada, la pasiva. La reducción de fornamiento es pirueta. Tienes la pirueta, o sea, se la Q, cuando antes. Y adquiere invisibilidad después de usar esa pirueta. Tan simple como tú le tiras la Q y entonces te haces invisible. ¿Qué es lo bueno de esto? Puedes aprovechar, a lo mejor estás dándole enemigo hacia ti, te quedas invisible, te posicionas y le vuelves a atacar. Muchos fallos que he visto en la gente, ¿vale? A la hora de usar la ulti es que a lo mejor tiras la ulti a C, se hace invisible con la Q y da el básico al momento. Cosa que no está mal, pero si lo que queréis es posicionaros, a lo mejor os vienen varios y tal. Tiras la Q, te posicionas antes de que se desactive la invisibilidad, porque creas que no, pues no es eterno. Dura pues lo que os acabo de enseñar. Tampoco es que dure mucho que digamos, pero algo sí que dura. O sea, te da tiempo a posicionarte bien. Y muchas veces incluso a la hora de entrar en, imagínate que vas a entrar en línea, ¿vale? Y ese está pegado a la pared casi. Muchas veces incluso a lo mejor tiras la ulti, la Q, y lo juntas junto con el flash. ¿Por qué? Porque entras en invisible, esto es como Twitch, ¿vale? Entras en invisible, aprovechas la posición del flash para estornar al objetivo y entonces le das de hostias y le das de hostias. Yo os aconsejo que las culas guardéis un poquito. Evidentemente con la Q se hace más daño, pero el siguiente ataque básico hace más daño, ni más ni menos. Pero ¿qué pasa? Que si juegas bien con el tema de invisibilidad, tocas mucho a las pelotas. Que una ADC se haga invisible cada 3-4 segundos es un canteo, es un putísimo canteo. Y además, encima después de salir de la invisibilidad quitas más. Si juegas junto con las hierbas, por ejemplo, a lo mejor tienes la ulti activada. Si juegas con las hierbas, pues le puedes sacar bastante más provecho. Evidentemente, si queremos tirar una torre, pues también podemos activar la ulti. Pero yo os aconsejo guardaros la ulti, porque evidentemente, todo el mundo que vea una Bane van a ir a por ella a full, a reventar las hostias. Así que os aconsejo que os guardéis el tema de la ulti. La putada de la Q es que no salta muros, ¿vale? Aunque sean muy finitos, no lo salta, ¿vale? Sé que más de uno seguro que se esperaba que, pero no. Te comes el muro, ¿vale? Ni más ni menos. Y tampoco es que te haga mucho más. No es un campeón nada complejo. Es una campeona un poquito difícil de jugarla, ¿vale? Mucha gente ahora me dirá, pues, yo soy main... Main Bane y es el campeón más fácil. No es que sea complicado. Pero ¿qué pasa? Que hay que saber posicionarse. Hay que saber estar a raya y cuándo meterse y cuándo no. Porque he visto mucha Bane que como tiene la Q, a lo mejor está el ADC y el support aquí. Y tira la Q hacia adelante, solo para darle a la ADC te pilla el support y estás muerto, ¿vale? Por eso mismo viene bien dar algún que otro básico y guardarte siempre la Q por si hay un 3 y a lo mejor justo te tira Q, ¿eh? Se lo esquivas y sigues dando básicos. Con Bane lo que pasa es que hay que tener mucha sangre fría, ¿vale? No te puedes poner nervioso. Como te vas nerviosito con Bane estás jodido. Porque entonces no calculas bien el tema de la Q, no calculas bien el tema de la invisibilidad, de aprovechar un movimiento a lo mejor mientras estás en invisible. En plan, yo ahora me pongo aquí porque me interesa más y ahora voy hacia aquí porque me interesa más, ¿vale? Son cosas que pasan con Bane, le pasa a muchísima gente, así que tranquilo, no pongáis nerviosos. Si morís, morís. Si no, pues mira de puta madre. Ni más ni menos, ¿vale? Tampoco es que tenga muchos combos, como os he dicho. A lo mejor hago un tipo de insecto como el que os dije con la Q o con la Q-Flash, ¿vale? A lo mejor un Q-Flash para tirar la E y estunear al enemigo contra la pared, contra el terreno y similar. Y eso sí, tened mucho cuidado con el tema de la E porque mucha gente ha visto que lo primero que activa la E por activar... Y a lo mejor, joder, es que este ya no sale de aquí, macho. Está ahí metido. Joder. Y se pone a ladrar ahora, me cago en la puta. Ah, eso sí, tened muchísimo cuidado a la hora de utilizarlas. Es porque veo mucha gente que a lo mejor van a matar a alguien y por darle con la puta E, ¡Pum! Lo alejan y lo salvan y es como, ¿pero qué haces, tío? Te lo digo porque me ha pasado muchas veces, yo que soy min support, me ha pasado con muchas Bings que a lo mejor lo vamos a matar, lo vamos a matar, no sé por qué, se le antoja tirar la EPA y lo aleja. Y es en plan, ¿qué haces? Y le salva y es una de, pues nada, chico, venga, salva a tus enemigos, di que sí. Buena persona, ¿vale? Así que tenéis que tener mucho cuidado con el tema de tirar la E. La gente se pone nerviosa y la tira al momento. Que te viene un Lee Sin y te tira la Q. Calmaos y a lo mejor se la puedes hacer. Que Lee Sin justo se te lanza. Pues en cuanto llega a ti rápidamente, y bueno, llega a ti y ya se queda aquí, tiras el flash, ¡Pum! Y le empotras contra la pared o similar. Imagínate que este es un Lee Sin, pues justo haces el flash, ¡Pum! Y le empotras, ¿vale? Ni más ni menos. Y hasta aquí las habilidades. Tampoco es que tenga mucho más este campeón. Si tienes alguna duda, dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Será un placer responderlo. Y si se me escapa alguna que otra cosa, pues la podéis ir en los comentarios. Pero vamos, como os dije, no es un campeón nada complejo. Así es como se le maximiza las habilidades a Bain. Se le maximiza la W, Day, la Q y por último la E. Evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E. Y se juega con flash y heal. Esta es la rueda más utilizada en meta actual con Bain, ¿vale? Empezamos con precisión, ataque intensificado. Golpear a un campeón enemigo con 3 ataques básicos consecutivos. Se inflige 40-180 de daño adaptable adicional, según el nivel, evidentemente. Y lo deja vulnerable, aumentando un 8-12% el daño que recibe todas las fuentes durante 6 segundos. Cosa que le viene muy bien a Bain, sobre todo por el tema de su W o por el daño de la hoja del rearruinado. Y similar, ¿vale? Y como todos sabemos, golpear a un campeón enemigo con 3 ataques básicos consecutivos es muy fácil en Bain, ¿vale? Entre la ulti y las Q, ya solo con la Q es súper fácil. Das un básico Q básico y ya está. A la ya tienes 3. Luego triunfo, los asesinatos y existencias restan 12 de vida que te falten, cosa perfecta para todo tipo de ADC. Y otorgamiento de orito. Bueno, el 20 de orito este tampoco es que sea mucho, pero oye, algo es algo, ¿no? Mejor 20 de oro a nada. Luego leyenda presteza, obtienes velocidad de ataque, ¿vale? Y cada vez vas aumentando esa velocidad de ataque, cosa que le viene muy bien, sobre todo a Bain, porque ya sabéis que su W es acumulativa. Cuanto más rápido golpes, pues mejor. Antes tienes el tema del tercer básico de la W. Golpe de gracia lo que hace es que infliges un 8% más de daño a los campeones que estén por el 40% de vida, cosa que viene muy bien con cualquier ADC. Y con Bain mejor, porque Bain tiene muchísima movilidad, tiene la pasiva, que te vas a escapar, corre más, que te vas a escapar, tiene una pirueta que corre, te vas a escapar, tiene una ulti con la que encima corre más y se hace invisible. Le es muy fácil llegar a esos campeones bajos de vida, que suelen ser campeones que juegan muy pushys o juegan detrás o justo en medio de una teamfade se quieren escapar y similar. Así que golpe de gracia le viene bien a Bain. Y luego en dominación, sabora de sangre y cazar voraz, porque se cogen estas dos. Sabora de sangre es tan simple como te curas cuando dañas a un campeón enemigo, Bain es un personaje que pokea mucho y que toca muchas pelotas y que está de continuo ahí dando básicos, haciéndose invisible, moviéndose con la Q, siguiendo dando básicos y tal, y entonces te curas bastante, pero sobre todo en fase de líneas una buena Q, es muy fácil, tú estás farmeando, tiras una Q, pum, básico al enemigo, al campeón enemigo y vuelve y sigues con tus vainas. Te hace una tontería, pero oye, se nota, tiene un enfriamiento a 20 segundos, es bastante, pero que es lo bueno, que la curación depende del daño que tengas. Imaginaos que al final tenéis en el endgame mazo de daño, pues un solo básico a lo mejor te cura muchísimo. Lo mismo ha pasado en cazar voraz, pero esto es, te curas un porcentaje del daño que implica es con tus habilidades, ¿vale? Se nota bastante con vain, cuanto más robo de vida tenga mejor, por así decirlo, y luego está velocidad de ataque, ya sabéis, cuanto más velocidad de ataque mejor. Fuerza atable, más daño hace, perfecto, y armadura, en defensa armadura, ¿vale? Se suele pillar armadura, pero ¿qué pasa? Si os atoco un support, como un brand, por ejemplo, enemigo, que es AP y te va a estar dando por culo, y en mid que se suele jugar AP y toda esa mierda, pues evidentemente te va a rentar más resistencia mágica, pero se le suele pillar armadura, pero eso depende del equipo enemigo, ¿vale? Si hay mucho AP en otro equipo, pues evidentemente te va a resistencia mágica. Si no, pues armadura se le suele coger. Luego hay otra rama con vain, ¿vale? Que es la de brujería. Esto se lo suele coger la gente de lo alto, ¿vale? La gente que sabe jugar muy bien con vain y sabe que en early game, pues no van a poder aprovechar, no van a poder aprovecharse mucho de las gildas assist y van a ir al farm, al farm y al farm, ¿vale? En el bajo, evidentemente, la gente no sabe cómo se juega con vain o cómo jugar contra vain, entonces a vain le es más fácil matar y similar, por eso suelen pillar las de dominación. ¿Qué pasa? Que en el alto, por ejemplo, se pillan las de brujería, porque después de lanzar un... Gracias a Capal Limbo. Después de lanzar un hechizo invocador obtienes un aumento de velocidad de movimiento del 2,5% y te permite atravesar unidades, cosa que viene muy bien. Imagínate que estás en medio de una teamfight, te van a matar, te das el heal y corres más. Encima ya de por sí corres más con la pasiva, corres más con la ulti, te haces invisible con la Q junto con la ulti, etc, etc. Con la Q te vas moviendo. Viene bastante bien Capal Limbo. Entre un buen flash y un buen heal, a lo mejor te haces tú a 3 solo, ¿vale? Pero claro, hay que saberlo usar. Y luego está más que nada, se avecina la tormenta, porque se pilla este ítem. En cada 10 segundos obtienes pecho de A, o sea, en este caso como es Vayne y la equipas de A, pues te darán de A, o sea, si daño de ataque. Cada 10 minutos haces más daño. Cuanto más pase la partida, más daño haces. Como ya os dije, Vayne es un campeón de live game. Cuanto más dure la partida, más revienta. Pues esta runa es perfecta para ella, ni más ni menos. Luego están estas otras runas, ¿vale? Que es por si quieres jugar un poco más defensivo. Tenemos resistimiento de huesos. Tras recibir un daño a un campeón enemigo, los ataques los siguientes. Tres hechizos o ataques que recibas de ellos, se infligen menos daño, ¿vale? Pasa una tontería, pero se nota bastante. Sobre todo con Vayne, que no aguanta mucho. Es una AC, ya lo sabéis. Esto es por si el equipo enemigo tiene mucho burst. Yo que soy un Rengar, una Leblanc, cosas por el estilo. Pues a lo mejor resistimiento de huesos, pues oye, a lo mejor te pueden ir bastante bien. Y luego tenemos demoler. Cargas una poderosa ataque contra una torreta. Esto está hecho para romper torres, ¿vale? Digamos que sale entre unos cuantos cristales en la torre. Al romperse todos los cristales, el siguiente ataque básico mete un huevazo a la torre. Esto está muy bien si crees que en línea vas a pusear mucho y tal. Si te centras en objetivos y en tirar torres y tal, demoler. Gracias a demoler puede sacarle muchísimo partido a Vayne, ¿vale? Pero esto ya dependiendo de la situación, por así decirlo. Yo aún así me suelo quedar con las de dominación o incluso con las de brujería. Y estos son los objetos más utilizados en el meta actual con Vayne, ¿vale? Empezamos con objetos iniciales. Empieza con un espadador, daño, vida, robe, vida, perfecto. Una poción, evidentemente, y un Totem Guardian. Cuando os halagáis de fase de líneas, cuando ya hayáis roto la torre y os empecéis a mover por el mapa. Luego tenemos visión lejana modificada, ¿vale? Es un ward que os aconsejo que os mejoréis cuando acabéis la fase de líneas, ¿vale? Cuando hayáis roto la torre y empecéis a moveros por el mapa, mejoraos a este ward. Es un ward que tiene muchísimo alcance, ¿vale? A la hora de ponerlo, pero ¿qué es lo que pasa? Que se puede romper, ¿vale? Los animos lo pueden ver y lo pueden romper de un golpe solo. Por eso se suele usar cuando estás pusiendo la línea, lo pones en hierbas para que la gente, a no ser que pase por hierbas, no lo vea. Si pasa por hierbas, lo ve y lo rompe. Pero aquí es lo bueno, que te da visión y la verdad es que se nota. Sobre todo si vas a Eceo, os aconsejo siempre visión lejana modificada. Luego, como objetos principales, tenemos la hoja re arruinada. Os aconsejo empezar por sable de aguas estancadas. De ahí ya pillaros el arco curvo y, por último, el rey como tal, ¿vale? El rey lo que hace es que te da daño, te da velocidad de ataque y te da robo de vida, ¿vale? Cosa que está muy bien al golpear. Los ataques básicos se infligen un 8% de habilidad actual del objetivo como daño físico adicional. Imaginad esto junto con su W, que hace lo mismo. Dependiendo de la vida máxima del objetivo, le hace más daño. Pues con el rey arruinado, digamos que se maximiza eso. Así que contra tanques es la hostia. Y luego tiene una activa que tú le activas el ítem encima de un enemigo, inflinges daño, ¿vale? Daño mágico al campeón objetivo, le roban un 25% de velocidad de movimiento durante 3 segundos. Robar no es reducir como tal. Robar es que tú le robas parte de esa velocidad de movimiento, por lo que tú terminas corriendo más y el menos. No es solo el tema de ralentizarle, sino que encima de ralentizarle es como que tú corres más, ¿vale? De ahí vamos con la reba de Berserk, que evidentemente vale. ¿Por qué? Porque te dan velocidad de ataque. Te dan velocidad de ataque y cuanto más velocidad de ataque, perfecto, mejor te viene. Luego la hoja de furia de Guinso, que te da daño, pollo de habilidad y de velocidad de ataque. Lo de por de habilidad es un poco como omitirlo. ¿Por qué está tan rota hoja de Guinso? Los ataques básicos se infligen 15% de daño mágico al golpear. Obtienes un 15% de penetración de armadura. Ya se vi lo que hace la penetración de armadura. Ignora parte de la armadura del objetivo, cuanto más tanques sea mejor. Penetración mágica hace lo mismo, pero con la resistencia mágica. Y lo bueno de esto es la pasiva. Los ataques básicos otorgan un 8% de la velocidad de ataque durante 5 segundos. Se acumula hasta 6 veces y con el máximo de acumulaciones obtienes ir a Guinso. Y de Guinso, cada 3 ataques básicos los efectos de impacto se activan 2 veces. Por eso mismo está esto tan roto. Porque cada 3 ataques básicos los efectos de impacto se activan 2 veces. Imaginaos esto junto con una buena W. Con los 3 básicos habilidades de una buena W. Flipáis. Quita una salvajara. Por eso mismo el juego de Furia Guinso es perfecto. Con B. De ahí tenemos Baila Spectral. Lo que hace es 30% de velocidad de ataque, probabilidad de impacto crítico y velocidad de movimiento. Corre más, golpeas más rápido y tienes críticos. Al estar en ataques básicos a un campeón, otorga forma fantasmal y un 7% de velocidad de movimiento durante 5 segundos. ¿Os imaginaos? Entre que bien corre mucho y encima tiene las piruetas y encima se hace invisible. Tiene muchísima movilidad a la muy cabrona. Pues gracias a Baila Arín Spectral más aún. Gracias al Vals Spectral este de la pasiva. Y luego hay otra pasiva que salva vidas. Cosa que está muy bien con toda DC. Que si recibes daño que hace que tu vida se reduzca por debajo del 30%. Tienes un escudo que absorbe hasta 240-600 de daño durante 2 segundos. Esto está muy bien por si a lo mejor te engancha un Aleblanc o un Rengar por ejemplo. Yo que sé. Gracias a ese escudo muchas veces te puedes salvar la vida. E incluso digamos que cambiar las tornas. A lo mejor creen que te van a matar. Gracias a este escudo no te matan. Tiras una buena E. Les estuneas contra un terreno y les das de hostias a mansalva. A lo mejor te curas una salvajada y los matas. Este objeto es bastante importante con Vayne. Y luego tenemos este que es muy divertido. Que es Phil Infinito. Que da muchísimo daño. Da muchísima probabilidad de impacto crítico. Y lo bueno es la pasiva ola. Y los impactos críticos se infligen en 225% más de daño en vez de 200. Encima te aumenta el impacto crítico como tal. Es la hostia. Es que es la hostia. Con este ítem ya revienta. Por eso el Let's Game está tan roto. Porque una vez ya tiene la Guinsoo. Se nota. Con el Vals. Con el Spectral este se nota bastante también. Pero ya con el Phil Infinito. Ya es que se te va de las manos. Luego la gente se suele pillar o Ángel de la Guarda o Cimitarra. En todo el equipo enemigo siempre hay un campeón enemigo. Dos o tres. Que tiene mucho CC. O sea que te stunea mucho. Te ralentiza mucho. Y todas esas mierdas. Y eso a una DC le jode mucho. Porque como te stunean te matan. Y ya está. Que hay mucho de eso. Pues te pilla Cimitarra Mercurial. Pero por la activa. Eliminar todas las debilitaciones de control del adversario. Y encima te otorga 50 velocidad de movimiento durante un segundo. Pasa una tontería. Pero ayuda mucho. Que justo este stunean. Te activas el ítem. Te lo quitas. Te haces invisible con la ulti y la Q. Y sigues ahí. Pues eso. Y sigues dándote hostias. Un buen stun que te tiren. Te pueden. Gracias a ese stun. Te pueden reventar el orto. Así que este ítem es primordial con ella. ¿Vale? Y luego está el ángel de la guarda. ¿Vale? Que es otro ítem que se pilla a veces. Es que a veces se buga el texto. No sé por qué. Te da daño armadura. Pero lo bueno de esto es que cuando te matan. Resucitas con un 50% y un 30% del mana máximo que tengas. Dura los 4 segundos. Ni más ni menos. ¿Vale? Resucitas donde te han matado. Es lo bueno que tiene este ítem. ¿Y qué es lo que pasa? Si tienes este ítem. Pues bueno. Que te mata un rengar. Usa su ulti para matarte. Pues revive. Y ya puedes. Él ha gastado la ulti. Y a ti te ha jodido el ángel. Pero sigues vivo después. Así que. Májena se pilla por esas cosas. Luego cañón de fuego rápido. Es un objeto secundario. Porque da velocidad de ataque. Probablemente un impacto crítico. Velocidad de movimiento. Y que es lo bueno. Que te va. Cuanto más te muevas y demás. Y más ataques. Pues más cargas tienes. Y Vayne está todo el rato moviendo así y demás. Y tus ataques con vigor. O sea sé. Cuando obtienes. El máximo de cargas. Digamos que. Infliges un 120 de daño mágico adicional. Los ataques con vigor. Tienen un 35% más de alcance adicional. Esto es la hostia. Si estás en línea. O bueno. Aunque no estés en línea. Tú estás por ahí rondando. Ves a alguien. Y a lo mejor tienes muchísimo más rango. Al menos con un básico. Tiras una buena Q. Pum. Un basicazo de la hostia. Ganar de for rápido. Se utiliza mucho con la Q. Pero desde luego. Este item. Esta build es principal. Y es la más utilizada. Pero bueno. Y luego en cuanto a estas botas. Pues en vez de velocidad de ataque. Están estas que te dan armadura. Y bloquean daño. Eso es por si el equipo enemigo. Tiene mucho AD. Y te están jodiendo mucho. Y estas de aquí. Que son las mercuriales. Están resistencia mágica. Y te dan tenacidad. Que es lo que hace la tenacidad. Reduce toda la duración. De aturdimiento. Ralentización. Provocación. Miedo. Silencio. Ceguera. Que me forma inmovilización. Que te stunean. Pílate esta. Que te stunean mucho. Pílate esta botas. Que tiene mucho AP. Pílate estas. Que no dejan de ralentizar. Y toda esa mierda. Pílate estas. Si no. Te pillas. Greva de Berserk. Estos son campeones. Que hacen counter a Vayne. Y a los que Vayne hace counter. Y aquí os traigo. Otros counter de Vayne. Vale. Os pongo counter en todas las líneas. Porque siempre es uno saber. Contra quien va bien. Y quien va mal. En cualquier línea. Y contra cualquier rol. Vale. Y pues nada más chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido todo un placer. Espero que os haya gustado. Vale. Espero que hayáis aprendido algo con Vayne. Dejadme en la caja de comentarios. Que campeones. O que guías. Que queréis que siga trayendo. Deciros también. Que agradezco corazón. El tema de los likes. Y que compartáis mis vídeos. En las redes sociales. Vale. En la descripción. Tenéis mi canal de Twitch. Los pasos a seguir. Si queréis. Que queréis un regalo de gratis. Y también mis redes sociales. Mi Discord. Y mi grupo de WhatsApp. Vale. Tengo un grupo de WhatsApp hecho. Así que. Si os creen meter. Pues perfecto. Y pues nada más chicos. Ha sido todo un placer. Y hasta el siguiente.